Música Desde que llegó a su vida malaica, su hija de dos años que coronó el amor con Jacob von Plessen, 37, Saira Nara, 29, comparte momentos divertidos con su pequeña, incluso cuando la lleva al trabajo. En esta oportunidad, mientras se preparaba para posar frente a la cámara para su más reciente campaña, la modelo tuvo que frenar todo por un motivo muy tierno, Mali, me toca a mí ahora. Mamá se quiere hacer fotos, se le escuchó decir a Saira en un video que subió a Instagram. Con ganas de hacer lo mismo y jugar a ser una profesional por un rato, la pequeña expresó sus deseos de ser parte de la producción, no, a mí ahora. Yo quiero hacerme fotos, remarcó, con su voz tierna. Queriendo cumplir el pedido de la niña, la conductora de Morphy, todos a la mesa el programa que conduce junto a Damián de Santo Portelefe, la orgullosa mamá accedió. Mira el video de Malaika queriendo seguir los pasos de su mamá. Gracias. 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 Gracias.